La mamá de Chichilín, que es un niño muy molino, con su primo siempre va. ¡Va, va, va! Permiso a la mamá, que es pequeño Chichilín, pero más que el papá. ¡Va, va, va! Y cuando salen juntos, al cine siempre va. Yo sigo al corte en el mes, me grita sin cesar. ¡Cacobo, yo quiero un globo de los que venden en el bazar! ¡Cacobo, no te asesquivo porque me asesquivo, sino a papá! ¡Cacobo, yo quiero un globo de los que venden en el bazar! ¡Cacobo, yo quiero un globo de los que venden en el bazar! ¡Cacobo, no te asesquivo porque me asesquivo, sino a papá! ¡Cacobo, yo quiero un globo de los que venden en el bazar! ¡Y no me lo compras! ¡Cacobo, jacobo, jacobo, menuda perra voy a agarrar! ¡Cacobo, jacobo, 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 muy pronto otro bebé. Jacobo, yo quiero un globo de los que venden en el batá. Jacobo, yo quiero un globo de los que venden en el batá. Jacobo, yo quiero un globo de los que venden en el batá. y no me lo compran, vamos a jugar, vamos, no de nada aterros voy a bajar Y no me lo compran, vamos, no de nada aterros voy a bajar y no me lo compran, vamos, no de nada aterros voy a bajar A pola yo quiero un blabo de los que tenés el matar, a pola yo quiero un blabo de los grandes tapas. A pola yo quiero un blabo de los que tenés el necesario para thal. A pola yo quiero un blabo de los que tenés el necesario paraли. Si no se bravóمte las tapas, ko con Godo supongo un pinero en la Allah. ¡Suscríbete al canal!